... Se trata de una propuesta, se propuso en una comisión, en la Comisión de Bienestar Social, a todos los grupos y todos estuvieron de acuerdo en traer a pleno hoy, no como moción, pero sí como declaración institucional de Linares Ciudad Cero, Ciudad de la Igualdad. Esta iniciativa forma parte de una campaña de sensibilización de las que periódicamente lanza la Fundación Secretaria de Ujitano, en esta ocasión para poner de manifiesto la situación de desventaja de la que parten muchas personas en cuanto a igualdad de oportunidades. Muchas personas parten de un nivel inferior al cero, por eso el símil que utilizamos en esta campaña, partir de cero, partir del mismo punto, todos y todas, para que todos tengamos las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Desde la plena ciudadanía, y que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos de acuerdo en que todos somos iguales, hasta la conciencia y la necesidad de que institucionalmente también se reconozca esta necesidad de que todos partamos del mismo punto, de que todos tengamos la misma oportunidad en empleo, en educación, en vivienda. Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, de pleno derecho. Y esta campaña tiene como pieza clave un vídeo en el que una joven gitana cumple 18 años y se va de su casa a buscarse la vida. Pero tiene que pasar por muchísimos obstáculos hasta llegar a la ciudad cero. Y, bueno, pues pasa por la ciudad de las puertas que se cierran, el bosque de las miradas tenebrosas y estereotipadas, prejuiciosas de las bocas que hablan con prejuicios, hasta que ya por fin llega la ciudad cero y se encuentra una ciudad en la que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y en la que la mayoría de las puertas pues están abiertas. Y, bueno, pues la verdad es que de eso se trata. Como digo, visibilizar esta situación en la que no para todo el mundo es la misma en cuanto a punto de partida. Y, bueno, confiamos en que entre todos y todas, y el día de hoy pues es una muestra de que la voluntad existe y que, por supuesto, tenemos que seguir trabajando para conseguir que esto sea la realidad. Sí, efectivamente, hoy 21 de marzo es el día para la eliminación de la discriminación racial. Se celebra desde 1966, así lo establece la ONU. Y, bueno, pues ha dado la casualidad de que presentamos nuestra campaña institucionalmente, reconociendo Linares como un ciudad cero, pero precisamente hoy también se celebra este día. Y en relación a este día también vamos a hacer otras actividades, como en el caso de, bueno, pues nuestra sede. Ahora, en este momento, se está desarrollando una sesión grupal de sensibilización e información sobre, bueno, pues los derechos y deberes que tenemos todos como ciudadanos, y, bueno, pues específicamente las personas gitanas. Gracias. 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 Gracias.